... ... ... ... ... ... ... Los precios de la gasolina alcanzan cifras previas a la guerra de Ucrania. En algunas estaciones de Canarias la gasolina se paga 79 céntimos el litro tras aplicar el descuento. Una ayuda a un descuento que podría tener los días contados. El gobierno se plantea mantenerla solo para determinados colectivos como los transportistas. En este sector las tarifas lo son todo. Y si no tengo claro cuál va a ser mi estructura de costes, cuál va a ser la intensidad de las ayudas, nos arriesgamos a que los intermediarios, los consumidores, no lo acepten. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En La Laguna, en Tenerife, ha sido detenido un hombre por supuestamente apuñalar a su pareja. Y además en España se investigan en las últimas 24 horas dos asesinatos por violencia machista. Uno en Lleida y otro en Sevilla. Un centenar de personas ha salido a las calles de Dos Hermanas para mostrar su repulsa a este asesinato. Todo en la jornada del recuerdo de Ana Orantes, la mujer que fue asesinada por su marido días después de narrar su pesadilla en televisión. Mi madre fue pionera porque le puso voz y rostro a algo que todavía la gente teníamos conciencia de que existía, pero era como el rostro visible. Dos jóvenes han fallecido en un accidente de tráfico en Lanzarote y un hombre falleció esa tarde atropellado en Tenerife, provocando un accidente que sigue colapsando a esta hora la TF5. Mientras las fuerzas de seguridad piden colaboración para localizar al conductor que se dio a la fuga tras atropellar el pasado domingo a dos mujeres en el sur de Tenerife. Una de ellas ha fallecido. En Lanzarote, la Policía Nacional y local de Arrecife tenía que intervenir en una reyerta que se producía a las 7 de la mañana de este sábado en el barrio de Argana Alta. En la pelea se vieron involucrados cuatro hombres que utilizaron armas blancas y palos. De ellos, tres están ingresados en el hospital con heridas graves. En estos momentos, la investigación sigue abierta. Aún quedan muchos días para que nos visiten los Reyes Magos, pero ya hay quien se está comiendo el roscón. Hoy en Moya, en Gran Canaria, más de 5.000 personas han degustado un trozo de un roscón de más de 500 metros de largo. Han tardado tres días para poder confesionar este postre. Cada canario gastará como media unos 500 euros en estas fechas navideñas. La mayor parte del presupuesto lo va a destinar a regalos y juguetes. Ya en las islas se empieza a notar la masificación de gente en sus calles y en sus centros comerciales. Y nos acercamos para conocer la exposición en torno a la historia de la NASA que desde hoy mismo se puede visitar en el sur de Tenerife. La muestra Vida en el Espacio reúne más de 80 recuerdos originales que cuentan la historia del ser humano en el espacio. Y miramos al tiempo porque tras una jornada de ambiente nuboso parece que mañana vamos a disfrutar de más sol. Nos da un adelanto de lo que se espera en las próximas horas, Isaías Santana. Mañana domingo disfrutaremos del sol, salvo algunas nubes bajas matinales y algún intervalo de evolución disperso. Las temperaturas subirán ligeramente, aunque seguiremos necesitando el abrigo a primeras y últimas horas en las zonas de medianías. Además, habrá poco viento. Como siempre, lo vemos todo con más detalle en el espacio del tiempo. El precio de la gasolina ha disminuido hasta un 3% en las últimas dos semanas. Ya hay gasolineras en Canarias donde se paga 79 céntimos el litro con el descuento. Es un descuento que puede desaparecer en enero. El gobierno está estudiando los casos en los que puede mantener esa ayuda. Los últimos datos oficiales de la Unión Europea apuntan una bajada notable del combustible. En esta gasolinera de Fuerteventura, por ejemplo, la gasolina 95 hoy cuesta 1,4 y el gasoil 1,5 euros por litro. Si echamos la vista atrás, en el mes de noviembre estos dos mismos combustibles costaban 1,7, la gasolina 95 y el gasoil llegó a alcanzar los 1,9 euros por litro. Ante esta situación, el gobierno se plantea eliminar la bonificación universal y tan solo aplicarla a determinados colectivos. Tras tocar techo en julio, el descenso gradual de la gasolina en Canarias la deja este diciembre con valores cercanos a los de marzo, pero se mantiene la desigualdad entre islas. Si en Gran Canaria o Tenerife encontramos estaciones con el litro cercano al euro, en el hierro la falta de competencia eleva los precios. Imposible de costearlo para una familia normal, pero es que claro, el 31 de diciembre se acaba ese descuento, o sea, que vamos a pagar por la gasolina. Se refiere al ya confirmado fin de la ayuda tal y como la conocemos. Se aplicará solo a algunos colectivos, confirmaba este viernes la vicepresidenta Calviño. No es una medida que beneficie sobre todo a las clases más vulnerables, es una medida que se aplica por igual a todos. Lo que estamos viendo es si mantenerla para algunos sectores. Es un anuncio que no contenta de entrada ni a los descartados, ni a quienes la seguirán disfrutando que piden más concreción. Si no tengo claro cuál va a ser mi estructura de costes, cuál va a ser la intensidad de las ayudas, nos arriesgamos a que los intermediarios y los consumidores no lo acepten. Al final influye en todo, influye en la economía, influye también en la renta que disponen las familias para invertir. El descuento generalizado se mantendrá hasta el 31 de diciembre. Gobierno autonómico y agricultores del sector platanero abordaban este sábado la situación actual del plátano. El gobierno abonará antes de final de año el 50% de las ayudas del POSEY. Reunidos en la sede de la Sociedad Cooperativa Agrícola, Llanos de Sardina, en Gran Canaria, hacían un balance de este año y de las medidas que han tomado junto al gobierno de Canarias para mejorar las condiciones del sector. Una organización fundamental de las que tenemos en Canarias que produce más de 50 millones de kilos de plátano al año y que en este tiempo, trabajando juntos, hemos logrado que todas ellas hayan sido apoyadas para que quede excepcionada dentro de lo que es la ley de cadena alimentaria, el producto del plátano. Hayamos mantenido las fichas del POSEY, que por cierto, anuncio que se van a pagar el 50% antes de que acabe el año presente. Casi el 30% de los trabajadores en nuestro país realizamos nuestra jornada laboral durante el fin de semana. De hecho, somos el cuarto país de Europa con más empleados trabajando sábados y domingos. Desde los sindicatos aseguran que esta situación genera problemas de conciliación. Uno se termina acostumbrando, ¿no? Con el tiempo no queda de otra. Otros países también no se trabaja los fines de semana, en España tampoco tendría por qué ser así. Procuro que no trabajar en los fines de semana, pero bueno. Situación que en estas fechas se intensifica. Hay una subida de trabajo, mucho más movimiento, mucho el cansancio se nota. Me parece bien, si tienes un negocio tienes que tirar para adelante, ¿no? Somos el cuarto país de Europa con más ocupados los fines de semana. Desde UGT destacan que el descanso es clave en la salud de los trabajadores. Supone un problema para la conciliación familiar del trabajador y aparte eso genera también una sobrecarga laboral. Trabajar los fines de semana tiene un efecto psicológico distinto al que supone trabajar de lunes a viernes. Y la cuestión tecnológica también genera problemas para la desconexión digital de muchos trabajadores. Prohibido por ley que un trabajador, que una empresa se tenga que poner en contacto con el trabajador durante el periodo de descanso de ese trabajador. Sin embargo, el propio trabajador a veces dedique parte de su tiempo de ocio o su tiempo de descanso, lo dedique para adelantar el trabajo. Así que cada vez son más los sectores más allá de los servicios esenciales que realizan su jornada laboral en fines de semana. Este sábado se cumplen 25 años del asesinato machista de Ana Orantes. En 1997 la mujer lo denunció en televisión, las agresiones, el maltrato que sufría por parte de su marido. Pocas semanas después la mató. Este caso cambió la lucha contra la violencia machista en nuestro país. Me ponía la cara así, la cara así. Y yo no podía respirar. Yo no podía hablar, porque yo no sabía hablar, porque yo era una analfabeta, porque yo era un burto, porque yo no valía un duro. Así ha sido 40 años. Yo tenía que aguantarlo, que aguantarlo que me diera paliza sobre paliza. Es el relato que Ana Orantes hacía público ante las cámaras de Canal Sur el 4 de diciembre de 1997. Tenía 60 años y 40 de ellos habían estado marcados por las palizas y los malos tratos que recibía de su marido. Trece días después, la quemó viva. La sociedad que hasta entonces miraba hacia otro lado, cuando las mujeres eran asesinadas, pues por eso, porque yo creo que estaba hasta socialmente bien visto, tanto las palizas como los golpes, como el maltrato psicológico. Su testimonio fue como un grito de libertad. Gracias a ella salió adelante una ley pionera en Europa, la Ley de Violencia de Género, en un momento en el que la violencia contra las mujeres era considerada un tema de ámbito privado y no tenía cabida en los medios de comunicación. Mi madre fue pionera porque le puso voz y rostro a algo que teníamos conciencia de que existía, pero era como el rostro visible. Un terrible asesinato que conmocionó a la sociedad y despertó la conciencia de la opinión pública. Cuando comparamos, por ejemplo, en la presión más grave, que son los homicidios, comparamos los 10 primeros años respecto a los nuevos restantes, se ha producido una disminución del 21,4% en el número de mujeres asesinadas, lo cual quiere decir que hay un avance y hay un avance porque la sociedad está transformándose a favor de la igualdad. Se investigan dos asesinatos machistas en España, uno en Lleida y otro en Sevilla. Tras el fallecimiento de la mujer supuestamente apuñalada por su ex marido en dos hermanas, el juez ha ordenado la reconstrucción de los hechos. El detenido ha sido trasladado hasta el domicilio de la víctima para esclarecer cómo se produjo este caso de violencia machista. En memoria de la víctima, un centenar de personas se han concentrado hoy en el ayuntamiento de dos hermanas. Si se confirman, los dos casos serían 43 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en nuestro país en lo que va de año. Y continúan las tensiones en Perú. Tras casi una semana de protestas, más de 20 personas han fallecido y unas 60 se encuentran hospitalizadas. Hoy la Cámara peruana ha rechazado el adelanto electoral propuesto por la actual presidenta. Boluarte considera que es la solución y se niega a dejar el cargo después del intento de golpe de Estado del anterior presidente, Pedro Castillo, mientras siguen las protestas de los partidarios de Castillos y turistas de todo el mundo. Entre ellos, algunos canarios siguen sin poder regresar a sus hogares. Estamos aquí en Cusco hace seis días atrapados. La situación aquí es complicada. Zonas sin agua potable, desabastecimiento de alimentos frescos. Las líneas aéreas no lo están poniendo fácil, ya que están triplicando incluso el precio del vuelo a España. Al menos ocho de los 19 vocales del Consejo General del Poder Judicial han llamado y responsable al presidente del gobierno por acusar a la derecha política y judicial de atropellar la democracia. Todo a raíz de las reformas que pueden hacer posible la renovación de magistrados por mayoría de votos. Además, la Asociación de Jueces y Juezas por la Democracia han pedido hoy a los políticos que bajen el tono de las acusaciones. Bloquear el gobierno de los jueces, bloquear la renovación del Tribunal Constitucional y si para eso necesitan bloquear el Parlamento, no se cortan un pelo. Van y lo hacen. Así entiende la derecha y la ultraderecha la democracia en este país. Vamos a devolverle a las instituciones el prestigio que tienen y no vamos a insultar a los jueces. No les vamos a llamar fachas con toga. ¿Sabéis por qué? Porque eso es incompatible con la democracia. ¡Suscríbete al canal! Y el lanzarote de la Policía Nacional y Local de Arrecife tuvo que intervenir en una reyerta entre varios hombres en el barrio de Argana Alta, a primeras horas de este sábado. Algunos tuvieron que ser ingresados con heridas graves. De momento, se desconocen las causas de la pelea. Según nos ha comunicado el Centro Coordinador de Emergencias del 112, la pelea ocurrió a las 7 de la mañana entre estas calles Campomor y Víctor Hugo del barrio de Argana Alta, en Arrecife. Un atestigo de los hechos que trabaja en la cafetería más cercana nos ha contado que la reyerta se fue desplazando hasta la entrada del local, momento en el que tuvieron que cerrar la verja para protegerse, ya que también estaban tirándose sillas del local. En la pelea se vieron involucrados cuatro hombres que utilizaron armas blancas y palos. Una reyerta que se saldó con tres de los cuatro implicados ingresados en el hospital con heridas graves. La investigación de los hechos y la resolución del conflicto sigue en estos momentos abierta. Y en el sur de Tenerife, la Policía Local de San Miguel de Abona solicita colaboración ciudadana para localizar al conductor que atropelló a dos mujeres el pasado domingo. Una de ellas ha fallecido por la gravedad de las heridas. Ocurrió el pasado domingo en esta avenida de Gol del Sur, en San Miguel de Abona, un varón de un metro setenta y cinco, complexión media, tez blanca y sin pelo, se dio a la fuga tras atropellar a dos mujeres, causándole la muerte a una de ellas. El cual se bajó del vehículo, se acercó hasta las víctimas, se tiró las manos a la cabeza, según los testigos, y lo único que pronunció fue ¡ay, ay, ay, ay! Eran madre e hija con setenta y cinco y cincuenta años de edad y según la investigación, ambas caminaban por este trozo de la carretera cuando sobre las ocho y media de la tarde, una furgoneta blanca las atropelló. Tipo Renault Traffic, aunque hay tres marcas que montan ese mismo chasis, que es la Nissan Primastar y la Opel Vivaro. Color blanca, no acristalada, eso es muy importante también, que es tipo industrial. Hemos logrado identificar a los modelos de los vehículos que coinciden con la manifestación de los testigos, pero se trata de un repuesto no original. Gracias a la ayuda de tres testigos y aquel espejo retrovisor se quedó en el lugar del accidente, la policía local está llevando a cabo una minuciosa investigación. Estamos en colaboración estrecha con todas las policías locales de la isla de Tenerife y el asesoramiento de la unidad especial de tráfico de la Guardia Civil. Ahora se pide colaboración ciudadana para encontrar al autor de este atropello y le recuerdan al varón que entregárselo antes posible es lo más beneficioso. Las carreteras canarias se han cobrado la vida de tres personas en lo que llevamos de fin de semana. Una ha muerto atropellada y ha provocado además un choque múltiple en Santa Úrsula, en Tenerife. El accidente ha bloqueado la autopista TF5. Y además esta madrugada dos jóvenes de 24 y 20 años han perdido la vida tras salirse el coche de la carretera a la altura del puente de Mala, en el municipio de Aría, en Lanzarote. Y la erupción volcánica de Cumbre Vieja no solo dejó daños materiales, también afectó a la salud mental de la población de La Palma. Un año después de aquella catástrofe se siguen poniendo en marcha acciones para ayudar a las familias más afectadas. Fue duro mientras se vivía, pero los efectos del volcán no acabaron cuando dejó de emitir lava. Un año después, los profesionales de salud mental alertan que es ahora cuando empiezan a manifestarse los problemas en la población afectada. Evitar que estos problemas mentales, que son normales cuando uno tiene algún tipo de pérdida o cuando es testigo de la pérdida de los demás, es prevenir que se conviertan en trastornos de carácter mental. Por ello, desde AFEN, La Palma se pone en marcha el programa Calma, enfocado a trabajar desde los colegios con familias, niños y docentes. Tiene como objetivo trabajar en los colegios con los niños, familias y también profesores afectados directa e indirectamente por el volcán. Es un proyecto que, como todos sabemos, es importante para nuestra organización porque viene a recoger todo el trabajo que estamos haciendo en esa área, en concreto en el área escolar. Un apoyo emocional y psicológico para ayudar a quienes peor lo pasaron durante la mayor catástrofe natural de La Palma. En los últimos años, las inteligencias artificiales han experimentado un impresionante crecimiento y ya forman parte de muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, desde asistentes virtuales hasta sistemas de conducir autónomos. La Illa está transformando la forma en la que interactuamos con el mundo. Pues bien, este texto, esta entradilla que acaban de escuchar, la ha escrito Integra, una inteligencia artificial. Pedimos a ChatGPT que elabore la entradilla de este vídeo y en apenas 10 segundos nos devuelve el texto que acabamos de leer. Pero, ¿qué es ChatGPT? Es un chatbot, es decir, una herramienta que te permite hablar con ella o con él. Y la máquina es capaz de responderte de una forma bastante humana y acertada. Es el modelo más avanzado que hay actualmente y el que consigue una mayor precisión mucho más allá que Siri o Alexa. Este 2022 ha supuesto un gran salto para las inteligencias artificiales con la popularización también de herramientas que te permiten crear imágenes que respondan a los deseos del usuario. Imágenes que no son reales, pero que sí que lo parecen. Eso puede confundir y engañar a muchísima gente. Todo esto va a tener sus lados positivos, por supuesto, sus lados negativos. Probablemente, pues, muchos puestos de trabajo actuales puedan ser cubiertos totalmente por inteligencia artificial y robótica. Hemos visto cómo las inteligencias artificiales están cada vez más presentes en nuestro día a día, pero también las dudas y preocupaciones que genera su rápido crecimiento. Y sí, el texto de esta despedida también lo ha escrito una inteligencia artificial. Cenas de empresa, compras navideñas, reencuentro con seres queridos. Este fin de semana aumenta el ambiente en las zonas comerciales de las islas. Queda una semana para la noche buena y el espíritu navideño es cada vez más intenso. Centros comerciales llenos hasta arriba. Comidas y cenas de empresas sin una mesa libre. Y paquetes por aquí, por allá. Es el consumo navideño que se ha estado notando, pero que alcanza su punto máximo a tan solo unos pocos días de la llegada de Papá Noel. Se respira, las luces, la iluminación que hay, el ambiente, la gente se ve como más animada. Los canarios vamos a gastar como media unos 220 euros en juguetes y en regalos y unos 200 euros aproximadamente en alimentación. A pesar de que somos los que menos gastaremos de todo el país, la inflación no va a impedir haber imágenes como esta. Tú lo ves en el ambiente, toda la gente que hay, es una locura. Para aparcar estuve más de 45 minutos. El presupuesto, unos 300 euros aproximadamente. Además, según la Federación de Usuarios de Consumidores Independientes, los canarios gastaremos una media de unos 500 euros durante estos días. Más de 500 metros de largo y 1.200 trozos de roscón de reyes han llenado las calles del municipio de Moyán, Gran Canaria, esta tarde. 700 kilos de crema pastelera, 4 pastelerías y 16 personas son las responsables de que más de 5.000 personas pudieran degustar este dulce navideño. Tardaron tres días en su elaboración. Mira, lo hemos decidido hacer lo de crema porque es el... yo creo que es el más tradicional y sobre todo porque si lo hacemos de nata, lo hacemos de trufa, eso tiene una base de nata. Y por el calor y por el calor no tenemos esa certeza de que podía durar. Está muy recomendable, muy rico, la verdad. Me encantó la crema porque yo soy de preferencia de roscón de crema. Hacia lo grande que es, está como si fuera uno chiquitito, tiernito. Muy rico que estaba ese roscón. Y además los trabajos artesanales de los usuarios del Centro Ocupacional de La Gomera se exponen estos días en su tradicional Mercadillo Solidario. Los beneficios irán destinados a la Asociación para Diversidad Funcional de la Isla de La Gomera. La segunda edición del Mercadillo Solidario es el resultado de meses de trabajo del Centro Ocupacional de La Gomera. Un centro en el que la mayor parte de los usuarios tiene el carnet de artesanos. Tengo carnet de artesanos. Hago botellas, cositas, yo no sé, mis picateris. El único objetivo es que todo el mundo conozca los trabajos que hacen ellos, que hoy acepten su trabajo de verse integrados. Normalmente aprovechamos e intentamos reciclar lo máximo posible. Y de todas las actividades que hacemos, vamos recogiendo material para que ellos vean que efectivamente cuando vamos al monte y cogemos una piña, que esa piña luego va a tener una utilidad. Ellos están muy emocionados y contentos de poder también aportar algo a lo que es el mercado municipal de aquí de San Sebastián, que es la Navidad. Un mercadillo cuyos beneficios se destinarán a la Asociación para la Diversidad Funcional de La Gomera, que lleva 36 años trabajando por la inclusión. Loro Parque celebra sus 50 años de existencia. El 17 de diciembre de 1972 abría sus puertas como un refugio para papagayos e inició su andadura con solo 150 loros y 25 trabajadores. Según la empresa, a lo largo de este medio siglo han recibido 55 millones de visitas. Dos nuevas atracciones se suman al Parque La Gruta, donde se pueden observar murciélagos y un espacio dedicado a Oceanía. Rescatan la historia del patrimonio industrial de la isleta en Gran Canaria mediante una investigación con material gráfico y testimonios de antiguos trabajadores. Se pretende mantener en la memoria de los canarios la importancia que tuvo esta zona como potencia industrial. Este sábado han proyectado una muestra de un documental que se va a emitir íntegro el próximo mes de febrero. Especial navideño este domingo a las 10 y media en Canarias Escultura, con un invitado de muy alto nivel. Papá Noel ha pasado por el programa. Canarias Escultura da la bienvenida a la Navidad con tal vez el invitado más ilustre de la historia del programa. Papá Noel hace un hueco en su apretada agenda para visitar el plató. Estoy donde tengo que estar. Eso a veces significa que tengo que estar en dos, tres, cinco y hasta un millón de sitios al mismo tiempo. Gracias a la magia puedo hacerlo. Gracias a la magia, Papá Noel desvelará secretos como qué es lo que más le gusta regalar. En resumen, lo que más me gusta regalar es cultura. Tal vez por eso esté hoy en este programa. El programa además repasará cómo la Navidad ha inspirado al mundo de la cultura. Ha habido muchos artistas que han dedicado gran parte de su producción a la Navidad. Pues a ninguno de ellos le gusta más que a mí. Todo esto y más este domingo a las 10 y media en el especial de Navidad de Canarias Escultura. Y hoy Tiñor en el Hierro está de fiesta. Es la última celebración religiosa y popular en el calendario festivo de la isla que se ha adelantado a su fecha habitual para dar paso a la Navidad. Así ha sonado esta procesión en honor a la Sagrada Familia. La imagen ha salido de su ermita para recorrer el pueblo. Un punto de encuentro para vecinos y visitantes. Siempre suele ser el último sábado. Y entonces era medio complicado para la gente, para venir y para organizar y eso. Entonces este año decidimos adelantarlo un poquito. Nos reunimos y todos y tal. Hoy mismo un nuevo vecino que tenemos que es austriaco. Y la NASA llega a Canarias con la exposición Vida en el Espacio. Una muestra de más de 80 recuerdos originales que cuentan la historia del ser humano en el espacio. En esta exposición cuando llega, llega la historia. Va a ver la historia de todo lo que pasó de cuando empezaron en 1960 hasta hoy. Son del 2012 que está haciendo la Vuelta del Mundo esta exposición. Aquí hacemos el aniversario de los 10 años. A través de naves espaciales, cohetes, satélites y modelos nos podemos acercar un poquito más al mundo de la ciencia. Se podrá visitar durante tres meses en el espacio del magma en Adeje, en Tenerife. Con parte de esta exposición les dejamos enseguida, ya saben, información deportiva y luego del tiempo. Nosotros regresamos mañana. Pasen muy buenas noches. Sean felices. Pasen muy buenas noches.